Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia bastante interesante Bueno, son las 4.84 de la madrugada, pero bueno, subiré este vídeo bastante más tarde supongo Bueno, ya sabes que un like y un favorito ayudan bastante Y bueno, estoy en la habitación del hotel y bueno, vamos con la noticia Que la verdad es que me ha hecho bastante de llorar y de reír, ¿no? Y es que bueno, un padre le quitó a su hijo la Xbox 360 Porque básicamente se tiraba 4 horas al día jugando y había sacado malas notas o algo así, ¿no? Había... iba mal en el colegio, ¿no? Y bueno, el padre pues bueno, decidió quitársela después de una disputa y tal Le quitó la consola y el hijo de 17 años no se le ocurrió a otras cosas que llamar a la policía Y alegar que había un robo, ¿no? en su casa, que había habido un robo en su casa Y bueno, cuando vino la gente de policía a su casa, bueno, el panorama que se encontró fue una discusión familiar Parece ser que la gente pues bueno, no pasó nada Dijo que se quedó ahí hasta que arreglasen la discusión y tal Y bueno, parece ser que se arregló y tal Y lo más curioso es que el padre dice que se siente un poco orgulloso Por ver hasta dónde ha llegado para recuperar su consola, ¿no? Ha dicho que en un futuro que está seguro que su hijo va a ser un gran abogado Yo la verdad no entiendo esa frase última del padre, la verdad Hace eso mi hijo y el bofetón que le doy sin querer No sé, o sea, no sé qué haría en esa situación, ¿no? Si viene la policía y dice que ha habido un robo, que no sé qué, que no sé cuántos Y lo único que he hecho es esconderle en la Xbox La verdad es que no sé qué hago, ¿no? No sé qué dejarme encima, devolverle a la consola o qué hacer O que se me lleva la policía, pero corriendo Porque si no, no sé lo que le hago al niño Y bueno, básicamente eso, para que veáis Su padre le quita la consola y el hijo llama a la policía Así que pa' flipar, este mundo está muy, 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 muy bastante mal Y me da un poco de vergüenza ajena todo este tipo de cosas O sea, hasta dónde está dispuesta la gente a llegar O nada más, chavales, esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao